Por la grabación del día de hoy, sábado 7 de mayo de 2022 de Tivo Sports Bolivia. Todo empieza a las 8 de la mañana donde tenemos partido por la Liga Santander, que es el fútbol español Mallorca vs. Granada Estrada por Tivo Sports. Y bueno, lo interesante de este partido es que Mallorca está en zona de descenso. A las 10.00 tenemos partido por la Premier League, el Borlein vs. Aston Villa, esto va por ESPN. A las 12.30 tenemos partido por la Liga Santander, fútbol español Cádiz vs. Elche, esto va por Tivo Sports. A las 12.30 tenemos partido por la Premier League, Britain and Hobbit vs. Manchester United, que va por ESPN, Manchester United, para tratar de jugar Europa League. A las 12.30 tenemos la Liga Santander, el Celta de Vigo vs. El Alavés, que va por ESPN 3. 13.45, Blooming Noticias, que va por Tivo Sports 2. A las 14.45 tenemos partido por la Premier League, Liverpool vs. Tottenham Hotspur, que va por ESPN. 15.00 tenemos división profesional del fútbol boliviano, Real Tomayapo vs. Nacional Potosí, que va por Tivo Sports, y por la aplicación. 15.4 también partido por la Liga Santander, el Betis vs. el Barcelona, que va por Tivo Sports 2, y por la aplicación. 19.00 Copa Tigo, Independiente, Petrolero vs. Universitario de Sucre, que va por Tivo Sports, y por la aplicación. Es el clásico de Sucre, ¿no? El Universitario de Vinto vs. Almaflor, no va a ser transmitido por la Televisión, por si acaso. 20.30 tenemos partido por la NBA, los Golden State Warriors vs. los Grizzlies, que va por ESPN 2. 20.30, 22.30,